Esta es otra tierra mágica donde el agua es signo de vida. Bienvenidos a Ciénaga en el Magdalena. Cuando se da un traslado de la vieja población que había sido atacada por los indios caribes a lo que fue denominado en ese momento como las sabanas de San Juan y allí nace lo que es hoy la floreciente población de Ciénaga. Y nuestras familias fundamentan su economía en la agricultura de productos del pan cojero. Eres ciénaga, tierra querida, un pedazo de edén terrenal. Y tus verdes y lindas llanuras pregonan tu riqueza inmortal. La segunda estrofa del himno de este municipio se queda corto para describir la grandeza de esta región. Podemos disfrutar del ecoturismo en donde tenemos cuatro accidentes geográficos dignos de destacar. Encontramos el río Córdoba, donde podemos disfrutar aguas cristalinas frías que vienen de la Sierra Nevada de Santa Marta. Posterior a ellos tenemos siete kilómetros de playas para disfrutar. Llegamos a la Ciénaga Grande, otro sitio paradisíaco de disfrutar, donde hay gran cantidad de aves, los manglares, los túnez de manglares y esta agua cristalina donde contrasta, esta agua turbia, perdón, donde contrasta con el azul que se observa de la Sierra Nevada de Santa Marta. Hidrográficamente afortunado, bañado por las aguas del mar Caribe de la Sierra Nevada de Santa Marta y de los ríos Toribí Córdoba y de un sinnúmero de quebradas que bajan de la Sierra Nevada. Y por si fuera poco, posee aguas termales. El sitio lo llaman volcán, pero son aguas termales, aguas medicinales. Acá en el Magdalena, acá en la costa, nada más son las únicas que hay por acá. También hay la cuestión del masaje, la logoterapia y la mascarilla. Y si a la persona le provoca agua fría, también por allá hay agüita fría. Invito a todas las personas a que vengan a conocer el volcán que tenemos en el municipio de Ciénaga a disfrutar de estas ricas aguas medicinales. Comisión Nacional de Televisión, la televisión que queremos ver.